Música Muy felices porque ellos son 100% atletos, futbolistas y de otras disciplinas que hoy cumplieron el sueño de conocer y ver el entrenamiento de la selección para algunos que incluso con 10 años de edad es la primera vez que visitan San José Vamos a ver un pequeño video para que nos va a introducir a lo que hoy dijo eres don Pedro y estos niños que les son la cabeza, la cultura de Alba, la razón por la que están aquí Que le vaya bien Suerte en Rusia Suerte en Rusia Estos niños que representan lo más puro de los costarricenses les van a hacer entrega de esta bandera La verdad que agradecerles a todos ellos porque en algún momento nosotros estuvimos de ese lado y la verdad que cuando uno los ve se llena de mucha motivación y sabe que tienen que representarlos tanto a ellos como a todo el país y bueno ojalá que podamos hacer un gran mundial Si vote Boa Pebre Ok, a la una, a las dos y a las tres Si vote Boa Pebre Y a la otra que nos va a introducir en Rusia